Este día 11 de octubre recordamos el nacimiento y la vida de Hans Albert Edmund Sunker, más conocido como Hans Sunker. Nació el 11 de octubre de 1903, falleció el 20 de abril de 1981. Hans Sunker fue un actor y cantante de nacionalidad alemana. Nacido en Kiel, Alemania y siendo hijo de un librero, cursó sus estudios secundarios en Kiel, además de formarse en la escuela de comercio, aunque pronto desarrolló la pasión por el teatro. Siguió clases de actuación impartidas por Clement Schubert y en 1922 consiguió su primer compromiso en el teatro Kiel. En 1924 se trasladó a Frankfurt del Oder y en 1925 a Danzig, donde participó en comedias musicales. Sunker tomó clases de canto, formándose como tenor de operetas, aunque su trayectoria como cantante se vio paralizada al sufrir un nódulo en las cuerdas vocales. Tras reponerse con éxito y tras varios meses sin poder cantar, actuó de nuevo con representaciones en Baden-Baden, Dancing, Checknitz y Brennan. En 1933 actuó en el film de Victor Jansson, empezando a trabajar para la UFA. Posteriormente actuó en las películas de 1934 y 1944. En los años del tercer Rage, Sunker, en colaboración con otras personas del mundo del cine. Ocultó de los nazis a judíos, motivo por el cual estuvo en la lista negra de la Gestapo. A partir de los años de 1960, Sunker actuó en numerosas producciones televisivas. Entre las mismas tuvo un gran éxito con las series Der Forenlenheit, de 1965, y Salto Mortale, de 1969 a 1971. Con una producción familiar de 13 capítulos, obtuvo también un gran resultado de audiencia. Otro éxito de audiencia y crítica fue una serie de 1967 emitida por la ARD. Gracias a dichas producciones, Sunker llegó a ser una de las estrellas más populares de los años de 1960 y 1970. Hans Sunker falleció en 1981 a la edad de 77 años en Berlín. Sus restos fueron esparcidos en el Mar Báltico. Esto fue parte de la vida y la historia de Hans Sunker, recordando este día 11 de octubre, la fecha de su nacimiento.